Segundo libro de reyes capítulo 6 verso 8 tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su soldado dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria verso 11 se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros se está dando vuelta o es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y el dijo id y mira dónde está para que yo enví a prenderlo y le fue dicho y aquí que está en Dotán entonces el rey envió a la gente de a caballo carros y un gran ejército los cuales sitiaron la ciudad de noche de mi fuerte aplauso por la palabra y regáleme su atención estamos hablando este mes acerca de la revelación y que la revelación es la mente de Dios en la mente del hombre es pensar como Dios piensa es hablar como Dios habla es decir lo que Dios dice es gobernar como Dios gobierna y eso es la revelación es hacer lo que Dios hace es ser lo que Dios es y cuando veo esto me doy cuenta que de alguna manera Dios ha puesto revelación en nosotros el pintor el que hace canciones la creatividad para hacer un edificio todo eso está en nosotros viene intrínseco porque porque Dios puso eso en nosotros lo que pasa que no todo el mundo lo desarrolla igual que muchas muchachas bonitas son bonitas pero sin cerebro muchas de ellas no se les ha revelado que el ser bonitas nos hace ser brutas ahora voy a avanzar aquí porque el rey de Siria tenía un poderoso ejército y quería sitiar derrocar someter a Israel bajo su tutela cuando usted observa esto cada vez que el rey de Siria quería sitiar a Israel venía el profeta Eliseo y decía hey cierren el puente de Danto y entonces cuando llegaba a Siria para atacar o tomar la ciudad el puente de Danto estaba cercado de soldados y no podían pasar regresaban la siguiente decía se va a meter por el Saopín y se guiaban el Saopín cuando ya llegaban ellos dice quien de ustedes le está soplando las cosas quien de los nuestros se ha dado vuelta note esto porque la revelación nos muestra a nosotros cosas que otros no pueden ver y la palabra es poderosa porque Dios nos quiere dar a usted a mi revelación cuando Dios despierta en nosotros la revelación lo que hace que usted y yo podamos ver lo que otros no pueden ver podamos tener lo que otros no pueden tener cuando hay poca revelación el pueblo perece la Biblia dice Goseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento sabe que es más caro que la educación la ignorancia sabe que es más caro que educarse la ignorancia usted tiene que prepararse es que mi papá no me dejó ahora puede estudiar es que tengo 60 años todavía se puede graduar o sea usted no puede quedarse ignorante entonces nos sale más caro la ignorancia que el prepararnos el educarnos y eso nos da ventaja necesitamos prepararnos yo recuerdo cuando mi padre me puso como pastor de esta iglesia éramos como 30 personas allá en Buenos Aires se fueron 15 quedaron 8 peludos y 7 pelones porque muchos ellos me habían dado los brazos y lo primero que hice yo fue que empecé a estudiar como ser pastor quizás como hijo de pastor tenía la experiencia pero necesitaba prepararme y me costó 4 años prepararme para hacer lo que sé y hacer lo que hago entonces de alguna manera si usted costura debe estudiar como mejorar y ser una buena modista si usted sabe la construcción solo falta sacar su cartón y ser un arquitecto un ingeniero nunca es tarde para empezar alguien diga amén entonces si usted no se le revela esto usted todo el tiempo va a estar detrás de los que tienen el título y saben menos que usted y salido con respeto cuando fui a hacer mi práctica como ingeniero forestal allá a Palos de Agua una montaña arriba de Zabá me di cuenta lo ignorante que era como los hombres ahí en la montaña podían medir las cosas podían intuir donde había una serpiente y el ingeniero era el bruto detrás de ellos muchas veces hay personas con muchos conocimientos en el título y eso es la revelación nos lleva a usted y a mí a entender que podemos mejorar nuestro estatus financiero la posición que tenemos en una empresa y también ser jefe de otro por el conocimiento que tengo va a ser el título ahora avancemos en eso el profeta Eliseo lógicamente se le había revelado en los días de Eliseo había una escuela de profetas en los días de Eliseo usted se preparaba en el área de la profecía hay cosas que no le va a enseñar la universidad hay cosas que le va a enseñar la calle pero que importante es que usted y yo nos preparemos mis amigos que están aquí hoy ustedes que están en puestos para llegar a gobernar necesita prepararse porque hoy en día tenemos pocos estadistas y muchos políticos quien es un estadista es la persona que toma una posición de gobierno y trabaja para el pueblo y por el pueblo necesitamos que nos preparemos también en ciencias políticas y el deseo de Dios es que esta nación se levante aún más llega a otros niveles que empecemos a manejar nuestros asuntos en otro nivel no digo que no lo hayan claro que lo hay pero debemos prepararnos en esto y volvernos expertos en cómo manejar cómo llevar la ciudad a otro nivel ahora dice la palabra que entonces el rey de Siria se turbó quien se los está soplando quien de ustedes se nos dio vuelta y esto a mí me impresiona porque cuando hay profeta en la ciudad usted puede entender que Dios va a direccionar la ciudad y mis amigos que están para un puesto importante rodeense de gente importante gente que conoce el mundo espiritual hay cosas que no se solucionan solamente con dinero necesitamos dirección espiritual aquí tenemos el próximo alcalde o la próxima alcaldesa rodeense de gente espiritual la palabra profética es poderosa la palabra dice que la multitud de consejeros está la sabiduría pero a alguna manera Dios entonces siempre en todo lugar levanta profetas diga profetas Dios siempre levanta profetas hay cosas que usted como gobernante jamás verá sino en el mundo espiritual jamás verá por ejemplo nosotros llevamos años después del huracán Mitz yendo a la playa llevamos años yendo abajo de la municipalidad vamos a los juzgados y unquimos esos lugares y declaramos la justicia de Dios sobre esta ciudad vamos al mar le decimos vas a pasar cerca con huracanes pero no vas a tocar esta nación usted sabía que el huracán Harvey debió tocar Honduras y no tocó Honduras porque donde hay un pueblo que dobla rodillas donde hay una palabra profética aún los tsunamis se paralizan y aún los huracanes tendrán que disiparse pasar sobre Honduras y llegar a otro lugar necesitamos la palabra profética necesitamos entender que cuando Dios pone un profeta en la ciudad escúcheme normalmente a ese profeta muchos no escuchan fíjese que Eliseo era más respetado en Siria que en Israel en Siria le temían y en Israel Eliseo en la esquina ahí en Buenos Aires ahí es la suya ahí nomás está miren que curioso Jesús dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra él no hizo milagros en Nazaret es José el de la esquina el hijo de María loco le pareció y llegaba a Jericó y los hijos miraban llegaba a Jerusalén y se levantaban de la silla de rueda la gente llegó a Betania y pum se levantaban los muertos de la tumba diga a su vecino aprende a escuchar los profetas de la ciudad solemos despreciar la palabra profética y mis amigos la iglesia que está conmigo hoy y nuestros amigos que nos visitan hoy en este lugar es tiempo que sus oídos se abran a la palabra profética es tiempo que entendamos lo que Jesús nos decía siempre hay una palabra para usted es impresionante que Jesús era oído por empresarios de otros lugares menos de Nazaret entonces Jesús Eliseo nos demuestran que muchas veces uno apoya poco a los de casa y suele aplaudir a los de afuera es una ley puede ser pero la podemos cambiar necesitamos entender muchas veces escúcheme su esposa le dice mi amor no hagas caso no vayas por ahí esa persona aquella vieja y usted mi esposa el 99.9% pero siempre tiene la razón un día me dijo mi amor aquella muchacha aquella hermana que va a la iglesia no me gusta no mi amor no se preocupe y ella me dice ay hola mi pastor voy a avanzar rapidito voy a avanzar rapidito entonces que necesitamos la iglesia que necesitamos mis amigos que nos visitan necesitamos tener visión y la visión es lo que nos va a llevar como ciudad como departamento y como nación a ser un país en el tercer mundo del primer mundo diga la visión nos lleva a ser un país una ciudad en el tercer mundo del primer mundo la historia lo confirma Israel es un país del primer mundo en una área del tercer mundo y que tienen ellos que no tenemos nosotros nada el mismo Dios de Israel es el Dios de esta ciudad es el Dios de este departamento y es el Dios de esta nación alguien grite visión así que vino Siria y fue a sitiar la ciudad de Dotán diga Dotán y cuando están en Dotán mire que lindo se levanta el iso de mañana dice la palabra segundo reza y 15 y salió al que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitia la ciudad con gente de caballo y Carlos entonces su criado le dijo ah señor mío que haremos él le dijo tranquilo tranquilo no tengas miedo le van de su mano en alto porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos escúcheme somos más los buenos que los malos somos más los buenos que los malos dije somos más los buenos que los malos y mire que interesante esto le dice no te preocupes porque somos más nosotros que ellos verso 17 y oró el iso dijo te ruego Dios que abras los ojos de mi siervo para que vea sabe que decía Helen Keller una escritora ciega lo peor que le puede pasar a un ser humano es que tenga ojos para ver pero no tenga visión donde usted ve una semilla Dios ve un bosque donde usted ve problemas Dios ve oportunidades donde usted una enfermedad Dios ve un milagro sabe que nosotros todos los miércoles vamos al hospital Atlántida llevamos comida para la gloria de Dios pero también llevamos una oración me acuerdo que había un hombre que estaba ahí sentado dolorido y le digo yo porque por usted me dice sabe que pastor estoy enfermo pero si me sano bueno pero ocupo billete ore que Dios bendiga mi negocio eso me dijo hace dos semanas y este miércoles que volví me lo encuentro saludable pero con su mamá enferma me dice pastor usted oro por mí el miércoles pasado y estoy sano pero también se acuerda que usted oro por mi finanza estoy no sé cómo decirle a Dios que no me dé tanta chamba ya no tengo tiempo para cumplir mis contratos o sea cuando usted y lo entendemos que hay una fuerza mayor más que el dinero más que la capacidad entonces se da cuenta que Dios amplía nuestra visión ese hombre con visión dijo no solamente quiero que Dios me sane es más puedo trabajar enfermo porque con trabajo como que medio renco pero lo hago ahora diga diga visión y oro el liceo te ruego que abra los ojos de mi siervo dice la palabra entonces el señor abrió los ojos del criado alguien diga y miro el original dice y vio la visión y pudo ver cómo mire que interesante esto el monte levante su mano derecha porque te hablaré para usted también el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de el liceo escúcheme el liceo estaba conectado al cielo y cuando usted y yo estamos conectados al cielo aunque haya problemas aquí en el cielo no hay problemas aunque tenga deudas aquí en el cielo hay poder para pagar la deuda lógicamente va a ser un proceso va a ser un proceso porque quizá malas decisiones suyas le llevaron a problemas financieros pero buenas decisiones suyas y agarrado de Dios le va a cambiar su manera de hacer su finanza y usted podrá pagar sus deudas no es que acepte a Cristo venga a Dios venga a la iglesia puerta del cielo y ya todo se arregló no, no, no no es así pero que si hay presencia de Dios claro que hay presencia de Dios pero que si hay ángeles trabajando de ustedes mis amigos mis amigas claro que hay ángeles que les guardan que les cuidan entonces muchos pueden ver pero no tienen visión cuando yo tengo visión veo lo invisible siento lo intangible y consigo lo imposible le van a su mano en alto diga fuerte amigo cuando tengo visión un poquito más fuerte cuando tengo visión veo lo invisible siento lo intangible y consigo lo imposible el deseo de Dios mis amigos mis amigas iglesia es que usted y yo empecemos hoy a desarrollar visión diga visión tanto necesita esta ciudad visión nos llevaron el muelle por ejemplo nos han llevado las empresas necesitamos traer empresas a esta ciudad necesitamos comenzar con visión a traer la inversión y los que nos visitan hoy les cuento cada día a las 5 de la mañana y todos ellos no me van a mentir y muchos que no están aquí por andar de viaje oramos diciendo estos pastizales cenarán de empresas estos pastizales de San Juan Pueblo hasta Jutiapa los veremos llenos de empresas de compañías grandes habrá trabajo la ceiba tendrá la gloria de hace 100 años repito lo que dije acuérdese de mí tómame la palabra la ceiba tendrá la gloria que tuvo hace 100 años y es bíblico la palabra dice que la gloria poseerá de esta ciudad será mayor que la primera es bíblico Gracias por ver el video.